Adriana Rojas, vamos contigo, se encuentra el sector El Cisne en Atucucho, ahí los moradores piden a las autoridades el arreglo inmediato de una fuga de agua, tienen temor que la tierra ceda y se provoque uno de esos huecos tamaño grande. Así que, Adriana, buenos días, adelante, con botas de trabajo te veo, muy bien. Robert, amigos televidentes, un excelente mañana para todos ustedes, así es, nosotros hemos tenido que venir con botas de trabajo precisamente, y es que las condiciones ameritan acá los vecinos del barrio Atucucho, exactamente en laderas del Cisne, están sumamente preocupados por una gran fuga de agua que se ha registrado en la calle Antonio Neumane, ellos nos han llamado precisamente porque ya han hecho la solicitud a la empresa de agua potable, sin embargo, no han tenido una respuesta positiva, les han dicho que de 24 a 72 horas, y el día de ayer señalan que les han dicho hasta 15 días para poder venir a arreglar. Vecino, ayúdame con su nombre, coménteme, ¿hace cuánto tiempo surgió esta fuga? Estamos ya más de 15 días con el problema del agua, ya que hemos ido a solicitar ayuda en el municipio y no han tenido la manera rápida de ayudarnos, entonces aquí es una parte de riesgo, ya que estamos justo en la ladera, o sea, es una parte donde puede haber deslaves y tanta cosa, o sea, no hemos tenido la ayuda del municipio, entonces queríamos ver si es que nos ayudan de la manera más rápida y efectiva, porque esto no puede seguir así. Claro, como podemos ver en imágenes, el vecino precisamente está con un palo mostrando la profundidad que tiene esa fuga de agua, incluso cuando se introduce este palo, comienza a vibrar, eso significa que existe mucha fuerza de agua. Sí, bueno, en esa parte aquí tenemos una buena presión de agua, entonces creo que fue ya la tubería, los daños que destruyeron, desgastaron la tubería, entonces más la presión, entonces tendió a romperse. La preocupación de los vecinos también es la filtración de agua de aquí hacia la parte baja, existen casas y esto preocupa. Claro, es que sí, sí nos preocupa porque si se llega a derrumbar afecta a la casa, todo mismo, es bastante preocupante esta situación, es bastante, bastante preocupante. Y como podemos ver también el agua ha ido ya carcomiendo parte de esta importante arteria vial por la cual pasan decenas de familias que viven en este sector. Claro, incluso tenemos gente de tercera edad que tiene que salir por aquí, con esto no puede salir, no pueden transitar, entonces es un pedido que si nos puede ayudar la EMAP, la empresa que corresponda para que nos eche una mano y nos solucione de la manera más pronta esto, porque no, no puede estar así esto. Incluso si nos pueden ayudar, ya son muchos años que hemos estado aquí, si nos pueden ayudar con el adoquinado. Eso también sería un pedido bastante de los vecinos, que si nos pueden ayudar con el adoquinado, unos muros, porque son más de 30 años que vivimos aquí, si nos pueden ayudar en eso también, sería muy bueno. La vecina nos comentaba hace un momento, una de las moradoras de aquí, que unos metros más hacia el oriente también ya se había producido algo similar, una casa se inundó, tuvieron que venir los bomberos, entonces no es la primera vez que se registra eso. No, no, ya son la segunda vez, creo que son dos o tres veces a la vecina, ya igual le pasó, se inundó, habían venido los bomberos, ambulancias, se le inundó la casa. O sea, y eso es del temor, ahora que pase acá lo mismo, vaya a pasar con esta casa de acá. Así es, así es que el pedido por parte de los moradores de acá del barrio para que esta atención sea urgente, porque lo estamos viendo, es sumamente grave. Sí, como dijo, igual también necesitaríamos que nos ayuden con el adoquinado y también esto, que también es un tema más preocupante por los deslaves y tantas cosas. Entonces queríamos ver que si nos ayuden con el adoquinado, porque ha habido momentos en que los carros, por las vías que son resbalosas, han tendido casi a caerse acá, en las partes donde no hay muros y todo por el estilo. Entonces, ese sería nuestro pedido. Así es, muchas gracias. Amigos televidentes, Robert, ustedes lo están viendo, así que a las autoridades un pedido especial, unas plegarias, una romería para todo esto que está pasando aquí, porque si es urgente, lo están viendo, es sumamente profundo, hay casas aquí en la ladera, así que esa es la preocupación de los vecinos. A las autoridades, acá es exactamente la calle Antonio Neumane, Laderas del Cisne, barrio Atucucho, al noroccidente de la capital. Es la información desde este punto.